Música Ok gente, buenas tardes Ahora les voy a traer la receta de unas alitas que me comí la otra vez y las subí a Facebook Mucha gente me estuvo preguntando como las hice Y pues son unas alitas improvisadas, más que nada baratas Porque por ejemplo, por aquí hay una promoción Donde te dan pollo y medio Por 129 pesos Es una franquicia de pollos muy famosa No se si la puedo nombrar Pero igual Lo voy a hacer con los sobrantes de las alitas que me quedaron Aquí está De pollo y medio me sobraron 6 alitas No se porque desapareció una Pero pues solo tengo 5 Ok, voy a empezar Voy a la cámara Y lo que vamos a hacer con las alitas primero Es separarlas Ok Vamos a cortar por las coyunturas Y vamos a remover las puntas Yo soy del tipo de persona que le gusta que las alitas traigan las puntas En los lugares donde van a comer alitas como que negar En el base por ejemplo Y pues se las quitan Y nunca he entendido por qué Pero Yo se las voy a dejar Así que parto la alita en 3 piezas Basándome en la coyuntura Van a salir más o menos como algunas 12 piezas de alitas Ok Oh, este pedazo que tiene carne me va a ayudar Vamos a remover la piel Porque nuestro pollo estuvo previamente congelado Entonces no es bueno comerse la piel Es seguir cortando las alitas Y separando las piezas Ok Acabamos de hacer con estas alitas Es darles una freída Como el pollo ya viene asado Pues la verdad no Ah mira me encontré una pieza de contramuslo Igual la voy a usar Vamos a partirla por la mitad Y lo que voy a hacer Aquí me encontré otra pieza de contramuslo Voy a quitar la piel Ensegurante Y vamos a partirla por la mitad Ok El hueso estaba un poco duro Esta la partí en 3 Vamos a retirar de aquí El cancador del pollo Bien Ok Y así quedan más o menos Las piezas ya separadas Ahora Como este pollo Estuvo congelado Voy a proceder a A meterlo al microondas Por 2 minutos Para asegurarme Que quede bien bien descongelado Entonces con ayuda de un tazón Lo metemos al microondas Por 2 minutos Ok Voy al microondas Tirando ya Descongelándose Ya nomás me quedan 22 Segundos Ok Ya sacamos nuestro pollo Del micro Y ahora Vamos a proceder A mantenerlo aquí Vamos a encenderlo Nuestra sartén Y vamos a Bueno En esta estufa Y vamos a mantenerlo La flama Lo más alto posible Ok Tengo cerrado el gas Ok Y abrir el gas Vamos Ahora si Lo más alto posible Vamos a tener la flama Vamos a poner nuestra sartén Y vamos a poner un poquito de aceite Muy poquito Ok Y lo vamos a distribuir por toda la sartén Lo más que se pueda Voy a acercar la cámara para que puedan ver El proceso Más de cerca Voy a poner mi tripié por acá Ok Aquí tenemos la sartén Hay que lubricarla completamente Con el aceite que vertimos Y una vez que agarre calor Vamos a empezar A echar las piezas de pollo Ok Estas alitas Por ejemplo Aquí por ejemplo Ya más o menos Está tomando temperatura No es una sartén Que dura mucho en calentar La verdad Salió muy buena La marca Estepal Por si quieren adquirir una Ok Vamos a echar las alitas Es importante un tip El aceite Procuren que no esté Pues ya a punto de ebullición Cuando echen las alitas Ya que les puede botar Porque este pollo A pesar de haber estado congelado Y todo Pues sigue guardando grasa En su interior Entonces En cuanto toque la grasa El aceite Va a hacer un short de temperaturas Y pues va a sacarlas volando La verdad Bueno Siguiendo ya Con la explicación Frimos las Alitas Ya está haciendo ese rito Que me encanta La carne haciéndose Esto si puede tardar un poquito Y pues la verdad Si quieren un consejo Tómense todo el tiempo Que quieran Para freír bien su pollo A mi por ejemplo Me gusta que los oídos Queden bien dorados Y cosas como Las puntas de las alitas Y eso Pues como ya Por si vienen dorados Por haber estado asado Este pues Agarran una Una textura muy sugiente Y me encanta La verdad Como no me hace el pollo Voy a seguir freando Eso si Como este pollo ya fue asado Ok Continuando con el video Tuve que hacer un pequeño corto Porque vino un vecino A verme Este bueno Siguiendo con la explicación De las alitas Lo que Yo quería decirles Es que por ejemplo Bueno gente que me conozca Va a apoyar lo que digo Yo no creo En comprar alitas Ni cuando voy a un bar Ni cuando voy al base Ni nada de eso ¿Por qué? Porque últimamente Como se puso de moda Las malditas alitas Han subido Hasta Hasta 190 pesos Y los más viejos Recordarán Bueno Los que vayan a A surtirse A las carnicerías O las pollerías Que antes Hasta te regalaban Los kilos de alitas Porque la verdad No los podían vender Y pues con esta moda De las alitas En los bares La verdad El kilo comenzó a subir Desde 15 20 25 El kilo de alitas Hasta ahorita Que la verdad A mi se me hace un pecado 80 pesos 80 pesos Está aquí el kilo de alitas La verdad Se me hace una estupidez Porque no son piezas Que precisamente Tengan así Mucha carne Ni que puedas hacer Muchas cosas con ellas No Son muy versátiles Pero pues ya Eso lo dejaré La opinión de cada quien En si cuando vas a un bar Te venden 10 a 12 piezas Las piezas No creen que las cuentan Como la pieza entera De la alita Es por ejemplo Una de estas Que de una alita Sacan dos piezas Entonces vienen comprando 5 alitas En casi 90 pesos 80 pesos Y ya Sé que Que van a empezar Con que No pues es que Vienen bien sazonadas Están bien ricas Están picositas O sea Eso La verdad Es huevo Nada Es decirme Que te gusta la comida Bueno Que te gusta gastar Solo por comodidad Cuando tú lo puedes hacer Esto que estoy haciendo Lo estoy haciendo Con puros sobrances Y digo Me van a salir Una orden grande Y pues la verdad Me habrá salido Más o menos 30 pesos Todas las piezas Ok Ya está agarrando El color que quiero Ahí se está Friendo un poquito más No sé Bueno Ya lo voy a dejar A criterio De cada quien Que compre alitas O que se empede Con lo que quiera Yo en las pedras La verdad Así con amigos Que me ha tocado estar Prefiero comprar Unas sabritas Que se llaman Fuego Son de la Barcel Bueno Perdón Son de las chips Y son bastante buenas La verdad Y hacen que bajen Saben de madrazo Si quieren algo picocito Y saben muy ricos Con cerveza La verdad El sabor que dejan Las papas fritas Con cerveza Bastante agradable Estas salitas Las voy a combinar Con unas papas Es papas a la francesa Pero pues estos Los compre Aquí en una hamburguesería Cerca de la casa Son esos que están acá Compre una orden De papas Y pues Al rato voy a Tratar de decorar El plato con las salitas Ok Ahora que se siguen Friendo las salitas Te explico Vamos a usar Dos cosas Para que sea más rápido Y más accesible A sus Pues si Por así decirlo O porque si andan Cortos de tiempo Vamos a usar Dos Barbecues de la Haunt Que son esta Que se llama Hot Wings Y esta que es La barbecue normal De la Haunt Ya sé Que están en casa Algunos diciendo O creyéndose De MasterChef Diciendo de que No es que yo tengo Una receta De barbecue Más buena Y no Que a mi la salsa Búfalo Me sale Me sale mejor Que en las tiendas Bueno Si Si les creo Yo también tengo Recetas muchísimo Más buenas Que cualquier producto Prefabricado Pero aquí estamos Hablando de versatilidad Y la verdad No todo el mundo Es cocinero Y yo conozco Gente que quema Hasta los huevos O incluso Que no sabe hacer Sandwiches Y créanme Si existe esa gente Entonces comprar Productos como este Que vienen prefabricados Ayuda mucho Ahora que comprar Todas las cosas Que lleva una barbecue También es un poco caro Si te va a salir más En cantidad Pero la verdad No es algo Que yo recomiendo Para gente Que no está muy Digamos acostumbrada A cocinar Este tipo de salsas O por ejemplo Gente que no coma Muy seguido barbecue Y esto la verdad Es un platillo Que lo puedes preparar No sé 10 minutos Por ejemplo Ya nomás Friéndose esto Lo metimos 3 minutos En el microondas Digo 2 Y ahorita Le vamos a agregar Que les gusta Unos 4 minutos 5 de freída Entonces vamos a tomar Primero la base Que es esta Y vamos a comenzar A vertirla Ok Es nueva Se me olvidó Romper el sello Listo Ya lo rompí el sello Ahorita que está Así Sin apagar la flama Vamos a seguir moviendo Para que no se pegue Vamos a empezar A vertir la base De la barbecue Vamos a empezar Con la barbecue normal Aquí dice BBQ Ok Y Vamos Vamos a vertir No 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 tencas Que es a la hora De vertir esta salsa Agregan bastantita La verdad Es un sabor muy bueno El que Le queda esta salsa Cuando Cuando se forma la contra Aquí en la freída Y ahora Sobre la base Vamos a agregar La 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 hot wings Esta que es un poco picosa A mi la verdad Me gustan todas las picosas Así que la voy a agregar Muy poco Y ahora Que está así Tienen esta Este color Este color Vamos a comenzar a moverla Muevalas Muevalas Que se integren bien Las barbecue A todas las piezas Que las bañen muy bien Que queden brillositas Ok Ya que estén bien Barnicaditas Todas sus piezas Que con dos o tres movidas Va a tener Porque la verdad Esta Esta barbecue Es muy buena Entonces Viene muy espesita Y el sabor No es nada Rebajado Ni sabe a piña Como las demás Ok Vamos a dejar Que reduzca un poco Lo que es la La barbecue Aquí Que siga reduciendo No lo dejen mucho rato Sin mover Porque Como están Tratando con Con cosas caramelizadas Pues se Se queman muy Muy pronto Lo que voy a hacer Es dejar así Que siga Sacando vapor Que se siga reduciendo Y voy a empezar A mover otra vez Ustedes mismos Lo van a ir notando Por los sonidos Que hace Como va reduciendo Va a dejar de estar Constante el ruido Así como de burbujitas Reventando Sigan Le siguen Le siguen Mueven Ok Mira que bonito color Están quedando las piezas Vamos Muevan Muevan Y Sigan dándole su tiempo Para que reduzca Así Ok La reducción De estas fases Como ya vienen prefabricadas Les va a durar No se Algún minuto y medio O dos minutos Yo por ejemplo Ya estoy a punto De apagarles Como ven Ya está reduciendo Bastante la cantidad De salsa Que le quedó Y ya están Todas bien cubiertas Mis alitas Ok En la cámara La verdad No se ven Con la misma vida Que aquí En el sartén Están bien Bien antojables Están brillositos Así como me gusta Ok Ya voy a proceder A apagarles Miren Vean Se vean que no es fake Apago la estufa Y sigo moviendo Porque ahora las voy a pasar al plato Sigo moviendo Ahora vamos a hacerlo a un lado Ok Ahora llegamos a la parte Que más me gusta Que es el emplatado Aquí la verdad No hay así que digan Alineamientos A seguir Aquí ya depende La creatividad De cada uno Yo en mi caso Les voy a dar Esta presentación Que es la que yo suelo usar Y por la verdad Les ayuda a quedar muy bien No sé Con alguna morrita Con sus compas Cuando están en una reunión Y quieren llegar Y sacar Unas alitas Acá Pues vistosas No se necesita Una gran cantidad De alitas No se necesita Mucho dinero Para cocinar esto Y ahora Proceder enseñarles El emplato Que yo voy a usar Yo me voy a apoyar Con un litrero Que encontré en la casa Que tenía miel Aquí está Se nos acaba de terminar Así es que lo voy a usar Voy a poner El litrero En el puro centro Del plato En la cama Se ve desde otro ángulo Que le está un poquito Más de lado Pero no está En el puro centro Del plato Y voy a tomar Mis papas Las papas a la francesa Que les mostré Ahorita Estas Voy a proceder A estarlas colocando Alrededor del litrero Ok Poco a poco No se desesperen Digo La decoración En un plato La verdad Es más cuestión De paciencia Que de talento Ya Ya la imaginación De cada uno Va a ir volando Conforme voy Llenando el plato Y podrán hacerlo Pues ya a su gusto Esto es lo que queremos Es Llenar todo el perímetro Del litrero Sobre el plato Vamos Lleno de papas Todo Todas las papas Que queden No importa Que queden Unas paradas Unas secuestradas Se va a ver Más natural Y se va a ver Más atractivo El plato O sea Que hay que resaltar Que esto Es el tipo De platillos Que les venden Como en 200 pesos En los bares La verdad Se me sigue haciendo Un robo Nótese Como odio Ir a los bares A gastar Pero en fin A veces Es bueno Socializar Pero socializar No tiene nada Que ver Con quedarse Pobres O quedarse Sin dinero Para la quincena Ok Así queda Más o menos El litrero ya cubierto Voy a proceder A retirarlo Entonces van a ver Como queda El centro Contacto Es como un pequeño Digamos Nido Y dentro De esta área Vamos a comenzar A poner las alitas Yo voy a apoyar Con la cuchara Que tenía ahorita Voy a acercar Un poco más El plato Están nuestras alitas Ya hay Papá Las alitas Dignas Bien Bañaditas Ok Procedemos Procedemos Seguimos llenando El centro del plato Seguimos llenando Llenando Ok Extiendalas Un poquito Si quieren Si sienten Que el círculo No les alcanzó Yo utilicé Un litrero Pero pues Ustedes pueden elegir Cosas como Por ejemplo Un bol O un tazón Muy chico Que tengan Que no sea De un perímetro Que abarque Casi toda la orilla Del plato Porque entonces No van a poder Colocar nada Pero en si Así quedan Mis alitas Ya montadas Dentro de las papas Voy a proceder A retirar Toda la La barbie Que quedó Aquí en el sartén Voy a vertir No es mucha Porque les digo La reducción Es muy rápida De estas salsas Ah me quedó Un poquito Picosita Pero igual Está muy rica Ok Ahora sobre esto Yo en mi opinión Pues diría Que le falta Lo que viene Siendo un poquito De color El color Como se lo voy a dar Voy a agregar Este cebollín Por ejemplo Retiré Unas cebollitas Cambran Será mínimo Lo que voy a agarrar Serán No sé Algunos Cinco o seis tallos Que voy a usar De cebollín Ok Ponerlo por allá Y vamos a proceder A picar El cebollín El cebollín Traten de picarlo Siempre desde atrás Y utilizando Un cuchillo Muy afilado ¿Por qué? Vamos a retirar La primera parte Que es más o menos Lo blanquito Y vamos a Rebanarlo Lo más Delgadito Que podamos Y cuando digo Lo más delgadito Que podamos Es que se ve Casi transparentoso Y lo más Delgadito Que podamos Voy a ponerme De este lado A ver si se alcanza A ver Si no importa Que les lleve Un rato No se trata De velocidad Se trata De calidad Vamos Sus cortes Delgaditos Delgadito Lo más delgadito El cebollín También pues es barato Y por lo general En México Tienen la cultura De comprar Las cebollas cambray Y tirarle El rabo Cosa que pues La verdad No está muy bien Ustedes cuando Vayan al mercado No sé A las tiendas De servicios Tienen que procurar Utilizar todo Lo que meten En su despensa ¿Por qué? Porque les están Cobrando todo Hay lugares Que por ejemplo Les venden El cebollín Bueno El original No es de las cebollas cambray Se los venden En 200 pesos El kilo Y pues la verdad Es Es una cantidad Bastante obscena Por algo que vas a usar Digamos para decorar O como complemento Bueno Ya tenemos El cebollín aquí Voy a procurar Agregar un poco Las tazalitas Por encima No voy a echarle todo Porque creo que me pasó Un poquito de cebollín Pero igual Se van a ver Muy atractivas Ok Retiro esto Si veo que le hace falta Pues le sigo agregando Yo no sé Como lo ven Ustedes en casa Bien Se ven bastante bonitas Así las alitas Ahora En las forfeces guadalajaras Yo me topé Con que venden Ajonjolí Ahí donde están Las cosas Para hacer sushi Este Tan pronto Y encuentren Mi ajonjolí Acá está Ok Les venden este Sale más o menos Creo que me costó 43 pesos 42 pesos Pero es muy útil Tener ajonjolí En recipientes Chiquitos En casa Porque la ajonjolí Es algo muy versátil Y le queda casi Todas las comidas Mexicanas que hacemos Ok Vamos a procurar Echarle ajonjolí Este ajonjolí Yo lo saqué previamente Cuando lo compré Y pues lo comencé A tostar Así es que ya viene Tostado en el envase Queremos a apositarle Un poco las alitas Ahí para que se vea Con el cebollín Que nos sobró Si quieren Esto es opcional Vamos a hacer Una pequeña línea Hacia alrededor De las papas Así por abajo También para que resalte El color amarillo De las papas Ellos están convirtiendo En todos unos chefs Desde casa Y sin la necesidad De gastar mucho O tener que Conseguir No sé Alitas en 80 pesos La verdad Se van a ir al infierno Todos los que venden Las alitas En esos precios Ok Y aquí tenemos Un plato La verdad Antojable Y colorido Voy a darles Otro Otro enfoque De como se ve Es por aquí Así les vienen Quedando Su plato De alitas No sé Si les parezca Antojable O no Pero la verdad Es un platillo Que considero Bastante bonito Bastante decente Y estoy seguro Que así no se los dan En su En su bar O en su juego De béisbol Así montado Muy bonito Ok Ok gente Y aquí estoy comiendo Una hielerita de Oxxo Pueden ver como se ve el plato Vean mi mano No es una Una porción chica La verdad Es una porción Bastante rica Yo le agregué Capsules Para mis papas Porque Que son los papas Y a la princesa Sin capsules La verdad Pues ahora si Ya me sigo Chupando los dedos Me voy a cobrar Con una pepsi De 3 litros Mientras me pongo A ver netflix O algo Ya me descuento Esta es la sección Que más me gusta Porque es donde Me sacrifico Más en los videos Donde tengo que probar Las cosas Y la verdad Quisiera darles Esta Está bueno Son bien Pinche ricas Para que Olito Y vean Vean nomás Este maldito color Ahí cuando van A los bares Y esos Solo se les dan Bañadas en capsules Así Malditos aderezos Todos malos No, no, no Calidad Estas Estas hechas En casas Riquísimas Aprovecho De todos los que Estén cenando Nos vemos en el siguiente video Vamos, vamos Suscríbete Y te doy